Hola, amigas y amigos de Voces. Soy María del Carmen. Hoy les traigo un poema muy cortito, pero muy significativo, escrito por Carlos Castro Saavedra, poeta colombiano que nació en 1924 y partió en 1989. Su producción literaria abarcó poesía, prosa, novela, teatro, literatura infantil y periodismo. En el día del amigo les dedico amistad. Amistad es lo mismo que una mano que en otra mano apoya su fatiga y siente que el cansancio se mitiga y el camino se vuelve más humano. El amigo sincero es el hermano claro y elemental como la espiga, como el pan, como el sol, como la hormiga que confunde la miel con el verano. Grande riqueza, dulce compañía, es la del ser que llega con el día y aclara nuestras noches interiores. Fuente de convivencia, de ternura, es la amistad que crece y se madura en medio de alegrías y dolores. Hasta el próximo encuentro. Los abrazo. Gracias por acompañarnos con su escucha.